El otro día, mira de verdad, voy a buscar el tweet que puse para que veáis que soy justo Para que veáis que soy justo El otro día puse un tweet que decía lo siguiente Si no está muy lejos, está aquí en fotos y vídeos de mi Twitter Para que veáis que soy justo y que me gusta, igual que digo lo malo, decir lo bueno y demás, ¿vale? El otro día os compartí un tweet de Wendy, ¿vale? Que me sorprendió, sinceramente me sorprendió y me extrañó ¿Por qué no deciros la verdad? Me extrañó, ¿vale? Joder, tan lejos estaba, 17 de mayo, tanto no, tanto no, me lo he pasado Me lo he pasado seguro Aquí está, aquí está, mira Tengo que ver lo de las alertas porque no suela Recordármelo en el siguiente parón Tolito, te lo leo Hola, churra, gracias por tanta hora de entretenimiento y diversión Se te quiere, un abrazo, Tolito, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias por ese prime Carlos El otro día puso Wendy este tweet y yo sinceramente puse un tweet aplaudiéndolo Porque dije, oye, oye, mira Un primer pasito para enterrar el hacha de guerra Y oye, que haya buen rollito, ¿no? Después de todo el hate que le está cayendo a Juan y a Ari, ¿no? Que lo están pasando muy mal Tengo que llamar a Juan en cuanto termine el directo para decirle Oye, Juan, lo he visto muy afectado en el vídeo con Dalas y la verdad que no No, no puedes darle esa importancia a gente que no lo merece, por favor Con lo bien que te va la vida Me cago en la... es que es para matarlo, ¿eh? Es para hostiarlo Angelitos Sé lo que se siente ser la receptora de tanto odio provocado por otros Por favor, no publiquen cosas que puedan afectar a los demás Es hora de parar esta cadena de odio Y yo dije, hostia ¿He de aplaudir por parte de Wendy? Esto Que pida, por favor, que no se meta la gente con... Que no se meta la gente con... Con esta gente más, ¿no? Que le están insultando muy brutos, ¿no? Y... ¿Dala lo ha puesto en la entrevista esto? Ah, no, no me ha dado tiempo verla Duraba 40 minutos, tío Y entonces Muy hipócrita Wendy Muy hipócrita Wendy Porque resulta que le estaba dando like a tweets como este, ¿vale? Todo comenzó el día 16 de mayo Cuando Wendy empezó a dar like a comentarios de la gente Diciendo que el arcángel había empezado a castigar Madre de Dios ¿Vale? Nada Sí, poniéndole tweet Diciendo que el karma ha hecho de la suya Al principio se burlaron de Wendy Pero al final sí tuvo razón con lo del arcángel Hola, Wendy Una disculpa Tú siempre fuiste la víctima de unos hipócritas Perdón por el hate Ojo, ¿eh? Ojo a los tweets Le está dando like, ¿eh? También comenzó a dar retweet Este vídeo Este vídeo que retuitea Este vídeo que retuitea Que me hubiera gustado Que me hubieras puesto el El link A ver un momento A ver si lo puedo abrir yo No sé por qué no me sale Linkable Se dice linkable Impresionable, ¿no? Es que ese vídeo lo estuve viendo Y es un vídeo Este, mira Normal El arcángel Gabriel en un día normal El arcángel cuando se meten con Wendy ¿Nani? No, este no era Había un vídeo Había un vídeo muy... Grosero Había un vídeo muy grosero Uy, aquí me están saliendo Muchos escotes y muchas cosas A ver si me van a banear a mí Igual que a ella Que por cierto Estás baneada todavía, Wendy Eh... Había un vídeo muy grosero Pero a lo mejor Ha quitado el retweet, ¿vale? Pero había un vídeo muy grosero Que se metía con Juan Y con Ari, ¿no? Bueno, en fin Ella se pronunció Publicando este tweet Donde ella pedía Que paren la cadena de odio O sea, después de Después de estar retwitteando Y dándole like Y compartiendo Y dándole difusión a cosas En contra de los otros Se pone esta medallita ¿Vale? Unos días después Se hizo viral Este TikTok A ver Yo vengo del directo de Juan Y está petándolo junto con Auron Y Perksita Vale la pena Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Esta semana Tengo que traeros una cosilla Una cosilla guapa Ya os lo contaré No sean raceros con la gente Y menos que neta No les da motivo No les da motivo No es la puta música O sea, este TikTok Es de ellos Respondiendo a cosas Cuando ellas le han dicho cosas O sea, de hecho En uno de En uno de En uno de estos tweets En uno de estos clips En el que ha salido ella Con los flequillitos morados Eso fue en Facebook Eso fue Después de mi vídeo Cuando pusieron el hilo El hilo Exponiendo Ari Gameplay ¿Vale? Daniel Kat Y Windy Comentaron En este tweet Citándolo Y pedir disculpas En un tweet Públicamente En una foto De Windy En el hospital Es la disculpa Más hipócrita Y oportunista De todas De hecho Ahora os voy a decir Una cosa Sobre Danian Y también Yo espero Una disculpa Sincera Para Felchita Y Múnich Que también Fueron muy afectadas Esta chica Esta chica Danian El otro día Cosa Sin querer No estaba buscando Nada de ella Sino que me encontré Un vídeo De Youtube ¿Vale? Joder Y no lo lee Tío Recordadme ahora En el parón Que mire eso ¿Vale? Pero Windy No tenía el CSI Y la NASA Que le habían dado Información de Juan Y Ari Si es verdad Todavía estamos esperando A ver que hace Vic Muchísimas gracias Bienvenido Muchísimas gracias Me encontré En un vídeo De salseo ¿Vale? En un vídeo De hace 5 años En un vídeo De hace 5 años Aquí lo tenéis Hace 5 años O sea que en realidad Ahora más ¿Vale? Era un vídeo En el que Un Youtuber De salseo Estaba diciendo Estaba contando Que había una Youtuber Que quería dejar A otro Youtuber Pero que aguantó Un poco más Para Por interés ¿Vale? Eso es lo que contaba Ese Youtuber Que estaba con el otro Youtuber Por el interés Y que estaba aguantando Con él Aunque no quería estar con él Por interés Eso es lo que contaba Ese Youtuber ¿Vale? Y Danian Comenta en ese vídeo Y pone No sé por qué Pero me sonó bastante Ari Gameplay Y su relación con Akin Qué comentario más feo ¿No? Qué comentario más feo ¿No? A ver que me manda Karim Por aquí Pero para que veáis Como ya demostré En el vídeo Que hice ¿Vale? Porque ya lo demostré En el vídeo que hice Windy Estás obsesionada Con Ari Gameplay Ya demostré Todos los movimientos Que han hecho ellas En contra de Ari ¿Sabéis? Luego venden Cuando Ari responde Como que es Ari Como que es Ari ¿No? Ari ha intentado Incluso arreglar Las cosas con ustedes A ver si me carga Hola ¿Qué onda? Oigan He visto que se ha viralizado Mucho un TikTok mío Hablando mierdas Hace como Seis años Siete años Creo Sale toda pequeña No me justifico Yo sé que estuve mal Era una morrita pendeja He aprendido Muchas cosas He cambiado He pedido perdón Y desde que he pedido perdón No he vuelto a hacer comentarios Ni siquiera hace poquito Cuando a mí sí se me insultó No dije nada Entonces No pretendo que Me perdonen Ni nada Solo aclarar las cosas Que yo sé que la cagué Y El chiste es Empezar a cambiar las cosas No seguir errando mal Y pues sería todo Les mando un beso A todos Adiós Hola Vale Perfecto Gracias Karime Toda la verdad Lo ha dicho Toda la verdad Pero es que empiezan aquí A meter mierda ¿No? La Danian y la Windy Tío A mí estas personas que Es que se me hace Como yo en plana O sea En vez de estar pendiente De mejorar su trabajo De seguir creciendo ¿No? De seguir Yo que sé Que les vaya bien a ellos En su trabajo Están más pendientes Ponen más empeño En intentar Que se hundan Las personas con las que Han tenido problemas Hace mil No pasan páginas Tío Yo en plana hoy Hoy Hasta hace un rato ¿Vale? Que me Me la habéis mandado Sigue poniendo Cosas de Roma Sigue con el tema De Roma Y RQR Tío Que no vas a hundir A Roma Que Roma va a seguir Colaborando con Iker Jiménez En su programa Que Roma va a seguir Teniendo Millones de personas Que le apoyan Millones de visitas Al mes Tío Ya Pues esta gente igual Tía Están aprovechando Que ahora están En un momento débil Ari Y Juan Que no deberían estar En ningún momento débil Porque yo me pasaba Por el forro Luego los voy a llamar Cuando termine Cuando esté sacando el perro Los voy a llamar Porque les voy a echar la bronca Deben decir Ustedes Soy tonto ¿Qué te pasa? ¿Me echa cuenta la gente? ¿O qué? ¿Vale? Pero Están las dos aquí Intentando aprovechar Un momento débil Cuando a ellas No se les está diciendo nada Porque es que Con ellas No va la cosa Y están intentando Aprovechar un momento débil Para meter mierda Para atacarles Y es que Es el mismo pensamiento De Juan De Juan Es el mismo pensamiento Es el pensamiento De Yo quiero O sea En vez de irte a tu rollo Y que a ti te vaya bien Y alegrarte por Las mejoras tuyas Y de tu gente ¿No? No, no, no Ellos están pendientes Ellos creen que en un futuro La gente La gente Ellos sueñan Con que en un futuro La gente De repente Se van a poner A apoyarla Además coinciden En que Windy También se compara Con Dallas Si os dais cuenta Y entonces La imaginación Que tiene Es que Cindy le ha nombrado En su comunicado Hoy me he peleado Con Cindy En Twitter Lo que pasa es que Hemos borrado los tweets Porque me ha pedido Dice He borrado todo Por favor Bórralo Y por privado Me ha venido Por Instagram Porque yo hablaba Con ella hace tiempo Y hemos discutido Bueno discutido Es que se lo he dicho A ver Seguía hoy tirándole mierda A Roma Etiquetando a Media 6 Y no sé qué Y de hecho No, eso no Etiqueto yo Antena 3 Donde tú presentas Tu programa Etiqueto yo Antena 3 Con clip tuyo Que hay también Diciendo burrada Que Roma Que Roma se ha equivocado Por supuesto En las formas Pero Tremendo Vale Mándamelo a las De todas maneras No lo voy a comentar Porque ya le he dicho Que no voy a hacer Vídeos sobre el tema Pero que Telita Telita Son Al final Pero que Ella piensa Que en algún momento De la vida De repente La gente va a decir Windy era la buena Ari la mala Todo el mundo En contra de Ari Windy Al cielo Con ella No Windy Ari no va a perder Sus seguidores Preocúpate tú Ponle el mismo empeño Que le pones En tirarle mierda a Ari Ponle el mismo empeño En crecer tú Y en que te vaya bien a ti Que te va fatal Que te va fatal Porque mira Todavía Todavía a la Danian Le va bien Todavía a la Danian Le va bien Pero a ella Le va fatal Rojo Rivera Muchísimas gracias Rey Bienvenido Un abrazo enorme Muchísimas gracias Dice Ojalá puedas contar Tu lado de la historia Porque ahora dice Windy Ahora dice Windy Siempre cuentan todo De forma que me hacen Como la mala Yo estaba dispuesta A dar la oportunidad Me puse triste Al ver Que aunque quería Hacer las pases Las burlas siguieron Quiero contarlo Sin embargo Hacen lo posible Para hacerme ver Como la mala Con la mínima cosa Que diga Usando la influencia De sus críticos corruptos Qué críticos corruptos Windy Si tú has tenido La oportunidad De venir a mi canal Las veces que te ha dado La gana Igual que las ha tenido Ari Hola Javi Llevo siguiéndote Hace mucho tiempo Soy miembro Desde YouNow Y ahora es el primer Superchat que hago Un saludo guapetón Me gusta tu pelo Muchísimas gracias Tito Muchísimas gracias Yo creo que hoy traigo Un poco de pelo De pintamona Eleconde Muchísimas gracias Por volverte a suscribir En Twitch Muchísimas gracias Rey ¿Me entendéis? O sea En plan Ella ha tenido Todas las oportunidades Que ha querido Para venir aquí Ha ido al canal De Dallas Pero no solo eso Cuando sacaron Si esto es verdad Lo que ella está diciendo Tolito No me manden Te lo agradezco Pero no me manden A ver Le voy a dar a replay A ver si Pero no me manden nada Hasta que Hasta que Lo miremos ahora Porque es que no las lee Me da pena Como gestiona La frustración Windy Es muy común Que en vez de ver Lo que hace Podría cambiar Use la proyección Para encontrar culpables Fuera Ojalá un día aprenda Que no Que no Que no Que no Que no Que no Que está como Es lo que os digo Es como el Joan Es que Que no Que no Que no Que no puede superarlo Que no Que no pasa página Y pasarán los años Y pasarán los años Y pasarán los años Y pasarán los años Y que no Que no Que no Y que no Que no Está muy alta la cámara Espérate Que está un poco alta Creo que es la pantallita Pero bueno Lo pongo más bajita Ahora creo que está muy baja Un poco más me enfoco los cojones Que no Que no Que no Que no puede Y que no puede Y que no puede Que no puede Y que no puede Pero es lo que te digo En plan Si tiene pruebas De que después de las disculpas De Ari Y Juan Siguieron metiéndose Con ella Porque no estuvieron Esas disculpas nunca En ninguno de los vídeos Que ha hecho Porque ella ha hecho Varios vídeos Defendiéndose Y porque no Lo publicaron Quien hiciera El El hilo ese Exponiendo a Ari La cuenta esa Sospechosa Que salió Que me busca Estefani No, 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 no No hay F No sé que he tocado He tocado una cosa Que me dijo Libertad de lo que surja Y al final Va a tener razón He tocado una cosilla Que me dijo Libertad de lo que surja Y al final Parece que tenía razón En lo que era Toquemos madera Toquemos madera Toquemos madera La reacción de Juan Al tuit Dime el minuto Sí, por fin ¿Está en el vídeo De Dalas o qué? Pero como siempre Como siempre Minuto 18 En este directo Investiga Quien está detrás De la cuenta A ver Minuto 18 Ah, sí Este es mi vídeo 18 1 Oye, que feo Ir bastante Un hilo De una cuenta Que no la conoce nadie De repente Windy sí Y es una cuenta De Twitter Que solamente Tiene los tweets Que pertenecen al hilo O sea, es una cuenta Dedicada exclusivamente A esto, ¿ok? Vamos a ir leyendo Los tweets Y las hipocresías Que exponen De Ari Gameplay Y esto viene A consecuencia De unas historias Que suben en Instagram Ari Gameplay El otro día Porque se derrumbó Y acabó grabando Estas historias Llorando Porque al parecer En uno de sus directos Pues tuvo bastante Ataques machistas ¿No? Tuvo bastante gente En el chat Atacándola Insultándola Bueno, esto lo podéis ver En el vídeo Esto lo podéis ver En el vídeo Aquí que me pone Ah, esto Sí Básicamente es lo que vimos Las pruebas Las tiene Elon Musk Y los científicos Es verdad, tío Elon Musk Ha cargado el bitcoin Hostia, tío Iba a hacer un directo Si nos da tiempo Lo hago también Pedro Palma Muchas gracias De la gente Que se rió De Invictor El otro día ¿Eh? Qué gilipollas ¿Eh? Qué gilipollas Los progres Es que parece Que les da coraje Que la gente gane dinero Pero fíjate Que había uno Que lo cité En Twitter, tío Había uno que decía Es que se estaban metiendo Con Víctor Con Invictor Porque el bitcoin Se estaban desplomando Tío Igual que ha subido Un 400% En todo el año Tendrá que caer Algún día fuerte ¿Vale? O sea, es que Por mucho que caiga Vamos, ya se tiene que A cero Para que ese chaval Vaya perdiendo dinero Pero Ellos Todo el mundo Burlándose de Víctor Porque Víctor Había dicho lo de Aquí hay que holdear Coño, para que Las mentes débiles No se pongan a vender A vender en la caída ¿No? Y mira tú por dónde Mira tú por dónde Ha pasado una semana Cayendo Y de repente Hoy Yo no recomiendo Ni comprar Ni vender nada Yo en estas cosas No me meto ¿Vale? Pero simplemente Todas están subiendo Hoy Más de un 20% Un 20%, un 30%, un 40% Hay una subiendo Un 100% De las criptomonedas ¿Para qué habláis De lo que no sabéis? Había uno incluso Que estaba diciendo Yo tengo dinero Yo tengo dinero En las criptomonedas Pero me gustaría Que siguiera cayendo Para callarle a este la boca O sea, fíjate tú La mentalidad que tienen Como es como lo que Os he dicho muchas veces Con lo de Andorra La mentalidad de este puto país Elon Musk se ha cargado El BTC Y las demás criptos Que va Eso es temporal, tío Eso es temporal, tío Bueno, a ver Yo no digo nada Yo no digo nada Yo no soy profesional Ya hice un vídeo En el canal principal Dando mi opinión Pero yo no vendo En pánico Yo no vendo en pánico Aunque esté perdiendo Casi todo mi dinero Me olvido Me voy a la calle Y olvido Y la mayoría de veces Que he hecho eso Cuando ha pasado un mes Lo he vuelto a mirar Y se han multiplicado Por 3, por 4 Es que las criptos Son así ¿Sabes? Las criptos son así ¿Sabéis con qué me pasó eso? Bueno, me ha pasado muchas veces Me ha pasado muchas veces Con lo de GameStop Me pasó Con lo de GameStop Le metí un dinero A GameStop Cuando estaba subiendo Subió Y además le llevaba A ganar un buen pico Y por avaricioso No vendí Cuando estaba arriba Digo, no, no Voy a dejarlo A ver si sube más Y cayó Cayó Lo perdí casi todo Y ahora lo vendí Todo rayado Joder Pum Lo vendí Y bueno Me había quedado Por lo menos Con lo que me ha quedado Y a los 3 meses Sin venir a cuento El GameStop Pum Se puso a 400 otra vez Hay que meter Hay que meter un dinero Que tú sabes Que no te va a hacer falta nunca Que lo puedes perder Que si lo pierdes No cambia tu vida ¿Sabes? Pero fíjate tú Fíjate tú La mierda de mentalidad Que había uno Incluso diciendo Que él tenía invertido dinero En criptomonedas Pero que le gustaría Que cayera Para que visto Perdida de dinero Por supuesto Es temporal Pero ha ayudado Mucho a la caída Actual No, ha habido Un cúmulo de cosas Por la canca Y un cúmulo de noticias Pero es que es normal Tío O sea, después de una subida Tan, tan, tan bestia Tío Había criptomonedas Que habían subido Incluso más de un mil por ciento En pocos meses Tienen que corregir Algún día Y cuando corrigen Corrigen igual de fuerte Que han subido Es que Yo soy de las personas Que meten un dinero Porque confía en el proyecto Y para volverlo a mirar El año que viene O el otro Dos o tres años ¿Sabes? Pero ahora Ahora todos los que se metieron Con Víctor el otro día ¿Dónde estáis? Lo bueno es que no estamos Hablando del criptomonedas Estamos hablando De que este tío Me ha puesto aquí un link Que dice Importante mostrar esto Al final Y esto Esto que le ha hecho Paule No me fío De darle a esta mierda Yo parezco un viejo ¿Sabéis el viejo este Que tira las muletas Que suelta las muletas Del vídeo Y te cae del viejo En una boda Y suelta las muletas Bueno, ahí Pues este soy yo No le veo ninguna gracia A esto, de verdad ¿Habéis despedido ya A este tío? Por favor ¿Ustedes le veis la gracia? No le veo nada No le veo nada No le veo nada